Cuando nuestra conciencia nos acusa de que estamos haciendo algo malo, o cuando un amigo o un hermano nos hace ver que estamos equivocados, tenemos dos opciones. Veámoslas con el Evangelio de este día, Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Aquí está la primera salida. Jesús se lamenta con algunas ciudades porque no se convierten. Dice, Si otras ciudades hubieran contemplado, hubieran visto los milagros que ustedes han visto, ya se hubieran convertido. Pues la primera salida ante una acusación de nuestra conciencia es encerrarnos en nuestros pecados. Es decir, ya no tenemos esperanza, desesperarnos, encerrarnos en nosotros mismos. Y por lo tanto, creer que ya estamos condenados y que ya no hay nada que hacer. De hecho, esa es una tentación del enemigo, por no decir la principal, la de que nos demos por vencido. De que ya no tengamos esperanza. La segunda opción, podemos ponerla con el ejemplo de Nínive. Cuando Jonás predica en Nínive, estaban fallando y les dice, Si ustedes no se convierten, Dios les va a castigar. Pues Nínive, los ninivitas comienzan a hacer penitencia, hacer ayuno, hacer oración y se convierten. Y en efecto, Dios ya no castiga a los ninivitas. Esta es la segunda salida. Que ante un pecado, que ante una falla, pues yo me reconozca débil. Me reconozca sin fuerzas, pero que precisamente esa debilidad me lleve a refugiarme en la misericordia de Dios. Cosa que refugiarme en la misericordia no significa acomodarme al pecado. Al contrario, que ese refugiarme en su misericordia me motive a convertirme. Pues esa es la segunda opción, que es la que debemos siempre optar. Cuando nuestra conciencia nos haga ver que estamos fallando, cuando alguien nos diga que nos estamos equivocando en algo, que eso nos lleve a refugiarnos en la misericordia de Dios, a buscar nuestra conversión. Señor, solo no puedo. Señor, solo te fallo. Me equivoco muchas veces. Ayúdame. No perder de vista el pecado, pero sí tener claro la misericordia de Dios, que recibe a todo aquel que se acerca verdaderamente arrepentido. El Señor nos recibe con los brazos abiertos, siempre y cuando nos acerquemos con un corazón contrito y humillado. No temas, Él te espera. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.